Un homenaje ahora para un cantante nuestro, caleño, Oscar Golding. Reclina, niña tu frente sobre mí, que aquí reina un fresco ambiente, y en las montañas se siente un perfume de alelí. Reclina, niña cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de amor y mil. ¿Quién te ama con ansia ardiente? Reclina, niña tu frente sobre mí. ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? Si tu frente se engalana, con la pluma soberana del cacique, amor, en mí. Tendrás pollas y tesoros, tendrás perlas y collares, que en la guerra conseguí. Entre sangre castellana, ¿qué más quieres, mi cristiana, para ti? ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? Tú a mi frente, tú, al ardiente el mediodía, cuando vierte su armonía. Que el tuyo, que sea mi cuerpo, la derecha de hilera, por las que corran tus manitas frías, que pasen palmo a palmo con tu tierra, hasta que se confundan con las villas, con tu tubo de manos disonantes, tus manitas aéreas de huique, tus manitas de chica de los ángeles, Con tu cuerpo sembrado de figales, las pequeñas mentiras que tú dices, con tu boca de chile, con tu boca de chile. Con tu dúo de manos disonantes, tus manitas aéreas de buitre, tus manitas de chicas de los ángeles, con tu cuerpo sembrado de figales, las pequeñas mentiras que tú dices, con tu boca de chile. Está latiendo mi corazón, hay otra vez que pueda suceder, es que mi chica la tengo que ver, tiene sus zapatos de pom-pom, hace mi corazón. Hace mi corazón Corazón y su pombo Tienen este ritmo de estesor Y yo me siento tan feliz Con tus zapatos pombo Hace mi corazón Arde mi corazón